Corazón de papel, eres tú, eres tú Corazón de papel, color azul, tienes tú Corazón de papel, eres tú, eres tú Corazón de papel, color azul, tienes tú Jugaste con mi amor, con mis sentimientos Pero ya la pagarás, un día de estos No tienes el amor, el corazón para sentir Todo lo que yo te quiero, y a tu lado ser feliz Mala, mala, eres mala, cuando yo te conocí Y en tus ojos yo me vi Mala, mala, eres mala Yo soñé vivir contigo, y a tu lado ser feliz Corazón de papel, eres tú, eres tú Corazón de papel, color azul, tienes tú Jugaste con mi amor, con mis sentimientos Pero ya la pagarás, un día de estos No tienes el amor, no tienes el amor, no tienes el amor No tienes el amor, el corazón para sentir Todo lo que yo te quiero, todo lo que yo te quiero Yo soñé vivir contigo, y a tu lado ser feliz Yo soñé vivir contigo, y a tu lado ser feliz No tienes el amor, no tienes el amor, no tienes el amor Yo soñé vivir contigo, y a tu lado ser feliz